Hola, Dios te bendiga, muy buenas noches, te saluda Patrick Arana, una vez más aquí conectado en la página remanente de Cristo Jesús, en esta hora de la noche, hoy día, viernes 10 de abril del 2020. Saludos y bendiciones a las personas que se van a conectar ahora en la página también de FuegoPentecostés.org, a los amigos, hermanos, hermanas, que en esta hora comienzan a entrar y poder compartir esta palabra que Dios ha puesto una vez en mi corazón, pueblo de Dios. Amén. Bendiciones y bendiciones, Dios, bendito su nombre. Dios está poniendo una vez más a mi o hermano palabra en su espíritu, a mi espíritu, amén, para que nosotros todos seamos edificados y estemos llenos del conocimiento de Dios, poder comprender constantemente el proceso que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y como siempre, sea el Espíritu Santo, sea el Señor Jesucristo, guiándonos a toda verdad. Y acá hay una palabra poderosa. Escucha esto, bendito su nombre. Hay una palabra, escucha esto, comparte este video, porque hay una palabra muy poderosa, muy interesante que vas a escuchar ahora. Amén. Amén. Compártelo, vamos a esperar un momento, pero mientras voy esperando, y vaya, mientras tú vas compartiendo esto, voy a orar para que sea una vez más el Señor Jesucristo tomando mi lengua, tomando mis pensamientos y desatando esta palabra que ha puesto en mi espíritu. Amén. Amén. Comparte este video. Vamos a orar. Señor Jesús de Nazaret, en esta hora te doy las gracias. Tú eres grande y poderoso. Tú eres soberano, Señor Jesús. En esta hora yo te pido que tú seas soltando tu palabra en tu espíritu santo, Señor, para que esto sea de edificación, sea conocimiento, Señor Jesús de Nazaret. En esta hora te pido, Señor, que tú me mi lengua, tome mis pensamientos y mi corazón, sea fluyendo tu palabra, Señor, en tu espíritu, que pueda quebrantar, que pueda mover los corazones, Señor, para que puedan proceder al arrepentimiento, porque tú buscas corazones contrictos y humillados en tu presencia, Señor Jesús de Nazaret. En esta hora te pido que tú seas guiando en tu palabra, Señor, a toda persona que va a escuchar este mensaje, esta palabra tuya que viene de parte de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Comparte esta palabra. No te vayas ahí. Compártela, compártela, compártela. Ve cuántos guerreros y guerreras van a compartir esta palabra, porque Dios va a desatar una palabra muy importante en relación a esta temática. Escucha esto. En relación a esta temática del título, mira lo que dice ahí. Mira lo que dice en la temática. Escucha esto, pueblo de Dios. Bendito es su nombre. Escucha, escucha esto. Mira lo que dice el Señor Jesús en su Espíritu Santo. Dios, el Señor Jesucristo, es soberano. Escucha. Dios, el Señor Jesús de Nazaret, es soberano sobre todas las cosas. Bendito es su nombre. ¿Y por qué te digo esto, amigo hermano? ¿Por qué te estoy diciendo, estoy hablando esto en el Espíritu, que Dios es el soberano de todas las cosas? Por muchas razones. Una de las cuales, escucha esto, una de las cuales es por lo que estamos viviendo, por lo que estamos experimentando, muchas familias con esta pandemia. Y otra razón es porque al mismo tiempo están ocurriendo fenómenos fuera de lo normal, fuera de lo, digamos que no es normal, ¿sí? No es normal en los cielos. Y al mismo tiempo también están comenzando a ocurrir situaciones en muchos países. Dice, mira, estamos hoy día 10, amén, 10 de abril, y desde más o menos cuando se ha entrado en la cuarentena, amén, desde más o menos cuando comenzó a haber cuarentenas en las diferentes naciones, amén, comenzó a suceder algo muy extraño. Bendito es su nombre. ¿Qué es lo que comenzó a suceder, amigo, hermano? Esto es algo muy extraño. Que en muchos países, y tú vas a poder ver, y tú lo puedes ver en YouTube, incluso yo voy a subir las publicaciones en videos para que tú puedas ver en cada nación. Me he tomado mucho tiempo, desde lo que Dios me ha permitido, recopilando un poco de información, para que tú lo veas después que lo publique, después de esta transmisión, si Dios me permite, de cómo la gente común, de cómo las personas han estado viendo luces en el cielo, ¿sí? Han estado viendo platillos voladores, han estado viendo que suena en Argentina, que suena en Chile, que suena en Perú, que se escuchan como sonido de trompeta, y que la NASA, escucha esto, y que la NASA lo han tomado esto como si fuera un clima, un terremoto en el cielo, ¿sí? Clima, un terremoto o algo así lo llaman, ¿sí? Entonces, eso es lo que justamente la NASA, digamos, sacó, comenzó a informar de acuerdo, digamos, a la situación que hubo en Argentina, que hubo en Chile y en varios países de América del Sur. Y no solamente América del Sur, sino otros países también, ¿sí? De que comenzaran a escuchar sonido de trompeta, comenzaran a escuchar como que hubieran pasado aviones, como si hubieran pasado un estruendo muy fuertemente. ¿Y por qué esto está pasando, amigo? Bendito su nombre. ¿Por qué esto está ocurriendo, santo Dios? Mira, el Espíritu Santo del Señor Jesús me instruyó el día de ayer, justamente ya por la noche, orándole a Dios, tratando de comprender, Señor, esto es algo muy complejo, esto es algo muy, digamos, difícil de poder asimilar. Y yo le pedí al Espíritu Santo que me mostrara, que me instruía, para que no sea yo hablando en mi carne, sino poder comprender en su Espíritu qué es lo que Dios nos trata de decir y por qué la gente ha estado viendo estas señales, estas luces. Hay muchos videos, es increíble, hay muchos videos que han comenzado a ver la gente y la gente se acaba asustada, la gente está con miedo, la gente está, digamos, confundida, está temorizada, hay mucha gente preocupada, hay gente que está buscando a Dios, hay gente que Dios le está hablando, hay gente que Dios, digamos, les está mostrando, como también hay personas que están siendo engañadas. Amén. Entonces, mira, mire lo que yo le preguntaba a Dios ayer, justamente por la madrugada, ya casi también me quedé muy tarde, pidiendo a Dios, orando a Dios para que Él me guiara y poder comprender y poder llevarte esta palabra. Amén. Porque he estado todo el día, digamos, haciendo otras labores y ahora, pues, en este momento puedo yo desatar esta palabra que Dios me permite. Y acá te viene, escucha esto, mira. Y te voy a hacer recordar, si tú has estado siguiendo la página anterior y que está, digamos, vigente todavía actualmente en la página de Fuego Pentecostés, revisa una publicación en el video el día 20 de julio del año pasado. ¿Por qué? Porque esto está muy relacionado, ya que el Espíritu Santo había revelado y se está cumpliendo ya lo que Dios había revelado, lo que Dios me permitió soltar palabra el año pasado. Escucha esto. ¿Por qué? Porque justamente el año pasado, acuérdate de esa prédica que se hizo, que supuestamente un medio, un medio brasilero, Chico Javier, que lo conocían, él, digamos, había profetizado para justamente el año pasado que venía, que venía una cantidad de seres alienígenas, extraterrestres, ¿sí? Y en esa prédica yo comencé, digamos, lo que Dios me permitió, a desmentir lo que el diablo está haciendo. Amén. Lo que Dios le está permitiendo. Por eso el título de esta prédica, Dios es soberano. Y de repente tú puedes decir, hermano, vas a comenzar a predicar de extraterrestres, de hoy unidos y todas esas cosas. Mira, te voy a, bendito su nombre, voy a hablar estas cosas, lo que Dios me pone el sentir de hablarlo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente está asustada, mucha gente está confundida y necesitan conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es el Señor Jesucristo. Y necesitamos conocer esta verdad, ¿sabes por qué? Porque esto está en la Biblia. Amén. Si tú lees, bendito su nombre, si tú lees la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Vamos a la palabra del Señor Jesús. Si tú lees 2 Netas San Luisense, capítulo 2, tú te vas a dar cuenta que ahí dice bien claro. Amén. Que justamente por cuanto tú no creíste en la verdad, Dios les enviará un poder engañoso a fin de que sean todos aquellos, a fin de que sean condenados todos aquellos por cuanto no recibieron a la verdad. Y esta es la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Por eso que Dios, bendito su nombre, por eso que Dios en este tiempo le está permitiendo, escucha esto, bendito Dios, está permitiendo al diablo, amén, que haya, digamos, que el diablo haya usado a los hombres, amén, para que puedan haber elaborado este virus. Y obviamente haya salido de Wuhan y donde haya matado a multitud de personas, a mucha gente ha matado. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Recuerda, bendito su nombre, recuerda cuando Dios le permitió al enemigo tocar a Joc. ¿Te acuerdas eso? ¿Te acuerdas? Cuando justamente se presentó ¿quién? Los hijos de Dios y se presentó ¿quién? Satanás se presentó. ¿Te acuerdas? Si tú lees el capítulo 1 y capítulo 2 de Joc, ahí te vas a dar cuenta donde Dios le permite al diablo, a Satanás, que tocara la integridad, digamos, que tocara, digamos, leyera a Joc, le quitara sus bienes. ¿Por qué? Porque le quería demostrar al diablo, digamos, ¿no? Amén. Dios le quería demostrar al diablo que Joc era una persona íntegra y que es integridad. Obviamente le era fiel a Dios, una persona que le servía a Dios, que a pesar que había recibido los beneficios, las bendiciones, aún así, a pesar de que se despojara de todas esas cosas materiales, Dios, este Joc, seguía siéndole fiel al Señor Jesús, al Todopoderoso. Amén. Al Padre. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está pasando actualmente. Mira, entonces, para que haya pasado esta situación del coronavirus, escucha esto porque es una información muy interesante. ¿Qué pasa? Que justamente Dios le ha permitido, porque esto Dios lo ha permitido, por eso escuchamos jóvenes, personas que han, digamos, han revelado que Dios le mostraba que mucha gente moría. Amén. Mucha gente moría y que obviamente se ha cumplido. Amén. Y que era, dice que era Dios mandando esto. Claro, porque dice que, en la palabra dice que Dios envía un espíritu engañoso a fin de que no creyeron la verdad, ahora creen en la mentira. Entonces, y si Dios permitió esto, es lo mismo lo que le está pasando a Joc. Amén. ¿Por qué? Porque justamente hay muchos que van a ser probados la integridad. Santo Dios y Israel. Ah, o sea que hermano, esto está permitiendo Dios, porque Dios es soberano. Sí, Dios es soberano. ¿Sabes por qué? Porque les permitió al diablo, usando a las personas, digamos, que sirven al enemigo. ¿Para qué? Para que justamente comience Dios a hacer sus juicios. O sea que hermano, Dios ha permitido todo esto. Sí, Dios ha permitido todo esto, porque obviamente Dios va a comenzar a limpiar, va a comenzar a purificar, va a comenzar, digamos, a mover los corazones endurecidos. Amén. Y entonces, hermano, ¿quién tiene la culpa? Dios. No, no tiene la culpa Dios. El que tiene la culpa es el mismo ser humano. Bendito su nombre. El que tiene la culpa es la humanidad, porque le permitió la maldad al enemigo, porque le gustó la maldad. Por lo tanto, todo eso es producto de la misma maldad del hombre y es consecuencia, porque Dios estableció su justicia, estableció un orden y el hombre quebrantó esa justicia, quebrantó ese pacto. Amén. El pacto, digamos, con el Señor Jesucristo. Amén. Quebrantó todas las leyes. Por lo tanto, estos son consecuencias de los mismos actos del hombre. Por eso estás viendo al mundo como tal. Ahora, escucha esto. Bendito su nombre. Entonces, como Dios es soberano y está permitiendo toda esta situación, y justo, escucha esto, justo como Dios está permitiendo, entonces el diablo hace sus planes. Amén. Y el diablo, ¿qué comienza a hacer? Justamente usa hombres que son médiums o personas que hablan en el mundo y los demonios le hablan a esa gente, como en este caso de este médium brasilero. Amén. Porque no se cumplió su profecía el año pasado, el 20 de julio, porque justamente estaba escrito el 20 de julio y no se cumplió. Y mira, y se viene poco a poco, porque se viene poco a poco a darse justamente en este tiempo de cuarentena. Ah, o sea que hermano, mira, vamos a entender esto. O sea que prácticamente el diablo ya le había dado la orden, soltó la palabra, soltó la palabra a sus demonios, porque los demonios ya tenían planificado, solamente estaba esperando la orden de Dios para que le permitiera y que usara a los hombres malignos, a los hombres malos, para que soltara este virus. Así es. Eso es lo que ocurrió. O sea, ¿qué ocurrió, hermano? Ocurrió, escucha esto, que el enemigo tuvo la orden de Dios, le permitió a Dios para que desatara este virus. Amén. Pero, ¿qué pasó? El diablo tenía planes. El diablo dijo, bueno, voy a aprovecharme de todo esto, voy a generar esta pandemia porque ya tengo la orden, tengo la orden, Dios le permitió. Voy a comenzar a meter miedo a la gente, voy a comenzar a llevarme a todas esas almas, porque ya Dios me dio la orden porque el diablo no puede hacer nada. Escucha esto, el diablo no puede hacer nada si Dios no le permite. Bendito es su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Amén. ¿Por qué? Porque Dios va a comenzar a limpiar el pecado del hombre. El diablo va a comenzar a limpiar, a purificar esta tierra, porque ya el pecado del hombre ha llegado, digamos, ¿cómo le explico? Ha llegado hacia el altar de Dios y huele putrefacto, huele feo. Bendito es su nombre. Mira, escucha esto, pueblo de Dios. Y entonces, mira qué pasa. Y justo nosotros, entrando en esta cuarentena, ¿qué pasa? Comienza entonces a ocurrir, ¿qué? Comienza a verse luces por todo el mundo. Comienza, comienzan a verse esos platillos, comienzan a ver avistamientos. Y uno diría ahí, ah, es que hermano, esto es la palabra de Dios, porque se está cumpliendo que son señales en el cielo. Claro. Y escucha esto, bendito es su nombre. Porque en la palabra de Dios, cuando tú lees, ahí dice bien claro, y habrán señales en el cielo. Ahí no te está especificando si son señales de Dios o son señales, o sea, si son señales malignas o son señales de Dios. No te lo está especificando. Pero entonces, ¿qué pasa? Si Dios dijo, hay señales, es porque de repente, amén, amén, y así siento que es, es porque de repente Dios le permite al diablo que comienza a manifestar sus legiones demoníacas, estas mutaciones de ovnis, estas luces, amén. Y estas son señales, son señales porque Dios le permite, digamos, en la soberanía de lo que Él permite, ¿para qué? Para que se cumpla su palabra, bendito es su nombre. Entonces, mira, entonces, todas esas personas, porque muchas no entienden esto, todas esas personas que comienzan a ver estos ovnis, están viendo luces en Perú, están escuchando sonidos de trompetas en Argentina, están viendo luces, digamos, en Chile, están viendo en Guatemala, en Nicaragua, en Estados Unidos, están viendo en Australia, toda esa gente, y más aún, ¿sabes dónde? En España. Escucha esto, bendito es su nombre. Ha habido bastante avistamiento de estas luces en España. ¿Por qué? Oye, ¿por qué, hermano, ha habido estos avistamientos? ¿Sabes por qué? Acá viene la otra razón también, el por qué Dios ha permitido eso y por qué se están viendo estas luces. ¿Sabes por qué? Porque yo le expliqué, amén. Vuelvo, repito, ve en Fuego Pentecostés el video del 20 de julio, amén. Busca la fecha 20 de julio en la página de Fuego Pentecostés.org del Facebook. Ahí se comienza a explicar cómo es que el enemigo trabaja, y esto ya estaba hablado. Y dice, viene comenzando a cumplir en este tiempo. ¿Y por qué comenzaron, hermano, entonces, a salir bastantes naves, bastantes luces? ¿Por qué, por qué? Justamente, ¿por qué, por qué? ¿Qué es lo que, qué es? ¿Por qué ya no atacan? ¿O por qué ya no comienzan a manifestarse o materializarse? ¿Sabes por qué? No comienzan a manifestarse ellos, no pueden descender ellos. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien, bendito su nombre, porque hay alguien que todavía está en la tierra. Hay alguien quien lo detiene. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. Bendito Dios. El Espíritu Santo todavía está en la tierra. Por eso es que no pueden hacer nada todavía. Por eso es que todavía no comienza la gran tribulación. Bendito su nombre. Por eso es que, mira, escucha esto, porque Dios me lo mostró. Amén. Dios me mostraba en sueños, en visión. Me mostraba cómo salían estas naves y había una persecución de estas naves, de estos seres. Amén. Estos seres que están en esa dimensión espiritual, pero también se materializan. Y están apareciendo porque se están materializando. ¿Y por qué han aparecido mucho? Porque justamente estos seres malignos, estos son seres demoníacos malignos, mutaciones, se comienzan a alimentar, escucha esto, se comienzan a alimentar del miedo del hombre. Bendito. Se comienzan a alimentar de la muerte del hombre. Bendito su nombre. Porque ellos comienzan, digamos, a gozarse, son tan maquiavélicos que comienzan a gozarse, ¿de qué? De la maldición que el hombre está recibiendo. Bendito su nombre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y justo se manifestaron, escucha, se comienzan a manifestar justamente como todo el mundo está encerrado. Porque mira, bendito, el diablo es tan astuto, escucha esto, bendito, el diablo es tan astuto, que él no iba a hacer cumplir que justamente Chico Javier se iba a cumplir justamente para el 20 de julio. Porque eso ya estaba viralizado y todo el mundo estaba esperando. A ver, vamos a ver si realmente ellos, los ovnis aparecen. Vamos a ver allá en México que incluso hay gente muy aficionada, metida, estando a esperar a seres de luz, entre comillas. A seres de luz que supuestamente le van a llevar para que estén bien en otro mundo y que supuestamente van a estar mejor porque viene desastres a la tierra. Nos vamos a preparar. Y mucha gente justamente va a ser confundida por eso. Por eso que mucha gente va a ser confundida. Van a ser engañados. Van a ser engañados multitud de gente y están siendo engañados. Y se sorprenden por esas luces, se sorprenden por esos sonidos que están pasando en el ambiente, en los cielos de cada país. Y la NASA engaña aún. Yo te podría decir, bendito su nombre, espiritualmente, santo Dios de Israel, la Biblia dice que habrán falsos maestros y falsos profetas. Escucha esto, no necesariamente te van a decir, oye, yo soy un profeta por ahí. No, los científicos, digamos, usados por los gobiernos malignos van a tratar de decir mentira al pueblo y van a profesar algo y justificar algo que realmente es una mentira. Esos son falsos profetas, santo Dios de Israel. Esos son falsos maestros que comienzan a explicar cosas que no están en la palabra y son contrarias a la palabra. ¿Te das cuenta? Ahora, ah, hermano, o sea, no necesariamente es una persona religiosa. No necesariamente, bendito su nombre, no necesariamente es una persona religiosa. Van a salir gente, y ya lo hay, gente ufólogos, gente que comienzan a ser guiados por esas entidades, porque el diablo está que los aplausa y ellos mismos, sin darse cuenta, están publicitando, están patrocinando a esas entidades. ¿Para qué? Para acercarnos, que nos van a ayudar. No. Ahora tú dirías, hermano, pero tú lo mismo estás haciendo. No, no, yo estoy desmascarando y explicándote lo que Dios me permite para que tú comprendas cómo es esta situación que se está viviendo. Amén. Bendito su nombre. Ah, o sea que, hermano, esos espíritus malignos, esas mutaciones, esos espíritus, digamos, hay unos espíritus muy malignos que se alimentan de la energía, que se alimentan del miedo, del temor, del pavor, de la terrorización, porque justamente el diablo es eso. El diablo justamente, el diablo se siente muy feliz cuando ve a alguien que sufre, cuando ve a una huérfana que, digamos, es despreciada, cuando ve a gente que muere. El diablo se siente muy feliz. Pueblo de Dios. Amigo, hermano, que estás escuchando esto. Ah, o sea que, hermano, esto era algo que ya Dios le permitió al diablo, que lo tenía planificado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque vuelvo y repito. Tú vas a Joc y dice Dios, le da permiso, pero entonces Dios sabía lo que iba a hacer el diablo y cómo iba a tratar. Dios sabía lo que el diablo iba a hacer, pero el diablo ya tenía un plan. ¿Cuál era ese plan? Justamente, primero lo que hizo fue quitarle, ¿qué? Quitarle la vida de los hijos de Joc, quitarle, digamos, sus bienes. Amén. Ah, y entonces, pero, ¿cuál era la intención del diablo? Quería que maldijera el nombre de Dios. Quería que maldijera a Dios. Le decía, maldice a tu Dios, pero Joc no lo maldijo y mantuvo su integridad. Y de nuevo se presentó ante Dios. ¿Y qué pasó? Y le dijo, bueno, él todavía mantiene su integridad. ¿Por qué? Porque no le duele. Ojo por ojo y diente por diente, como la ley de Atila, ¿te acuerdas? Ojo por ojo y diente por diente. Y entonces Dios le permite otra vez al diablo que esta vez, digamos, le toque el cuerpo físico. Amén. ¿Y qué pasa? Justamente el diablo feliz. Y comienza a tocar el cuerpo físico de Joc. ¿Te das cuenta? Y Joc comienza a tener una especie de algunas llagas, una especie de cosas que le comenzaban a salir en la piel. Y comenzaba a gritar Joc de la desesperación. Y el diablo le decía, le ponía, le mandaba como una frecuencia a su mente, ¿no? Porque obviamente Joc no veía al diablo. Le decía, maldice a tu Dios, maldice a tu Dios. Le decía, ¿cierto o no cierto? Y entonces Joc decía, no, Dios me dio y Dios me quitó. Amén. Y eso le ha agregado a Dios. ¿Y qué pasó? Justamente Joc que hizo, mantuvo su integridad y el diablo se enfurecía. Pero Dios le había dado una orden. Le puedes tocar el aspecto físico, pero no puedes quitarle su vida. Santo Dios de Israel. ¿Te das cuenta? Ah, o sea que hermano, quiere decir que Dios permite este coronavirus para que muchos sean cortados. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de muchos. O sea que hermano, esas almas que han sido cortadas, realmente que han sido tocadas, que el diablo ya se los llevó. Es porque Dios conocía sus corazones y esas personas realmente despreciaban a Dios al final de sus vidas. Así es, mucha gente o mucha gente fue muy insensata, fue muy insensible. Gente, gente que de repente se les habló muchas veces porque tú no conoces la historia de cada persona. Cada persona es un mundo, es una historia. A veces la gente cuando ve a un indigente le dice, ay pobrecito indigente, ¿no? Ay, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque justamente uno comienza a hablar en la carne, pero tú no conoces la historia, la trascendencia, la maldición generacional que hay en esa persona. Solamente Dios es el que conoce. Incluso tú puedes estar en una congregación y no conoces el corazón del hombre, el proceder del hombre. Solamente al final sabrás quién es el que se quedó, quién es salvo y quién no es salvo. ¿Te das cuenta? Pero lo que tú tienes que hacer ahora es perseverar, mantener la integridad, como Hawk lo hizo. ¿Por qué? Porque Hawk justamente mantuvo su integridad. Hawk buscó a Dios ahora más que nunca y Dios bendijo. Y hermano, entonces, ¿cuál será la bendición si yo me comporto como Hawk? ¿Sabes cuál va a ser tu mayor bendición? Tu salvación. Bendito es un nombre. Tu salvación, esa va a ser tu mayor bendición. Esa va a ser la... Bendito es un nombre. Santo. ¿Sabes qué más va a ser, pueblo de Dios, amigo que está escuchando esto? Aparte de eso, ¿sabes qué va a ser? Vas a recibir corona de vida. Galardón, como está escrito en la palabra. Ah, o sea que hermano, ahora mucha gente, muchas personas, estamos pasando como el tiempo de Hawk. Sí, muchos están pasando ya por este proceso. Muchos incluso están siendo encarcelados. Bendito es un nombre. En su mismo hogar, en su misma casa, sin trabajo, sin poder, digamos, tener un ingreso como lo tenía quizás. O gente que vivía del día a día, amén, saliendo a las calles. ¿Te das cuenta? Entonces, cada persona Dios va, está tratando. Dios es tan soberano, bendito es un nombre, que le permitió al diablo, ¿para qué? Para que pueda hacer Él cumplir su palabra. Ah, hermano, o sea que cuando yo veo una luz en el cielo y cuando comience a ver todas esas situaciones que pasan, no tengo por qué atemorizarme. Así es. No tengo por qué preocuparme. Así es. A pesar que son demonios, son entidades, simplemente voy a reprender y voy a orar. Así es. Eso es lo que tienes que hacer. Ah, hermano, entonces quiere decir que esas entidades, cuando se acerquen realmente a ver persecución, es cuando ya la iglesia se fue. Así es. Cuando ya la iglesia se haya ido, allí es donde ellos recién van a tener, digamos, el permiso total de quienes se queden. Bendito es un nombre. Ah, hermano, va a ser muy terrible. Entonces, cuando comienzan a pasar las situaciones muy duras y esas naves y esos sonidos demoníacos van a comenzar a perseguir a mucha gente. Así es, pueblo de Dios. Y ya Dios lo reveló a personas y a siervos en este tiempo para entender lo que se viene sobre este mundo. Porque ya estamos justamente en el tiempo de iniciarse, amén, la última semana de Daniel, que son un periodo de siete años. Los dolores ya empezó. Los principios de dolores se manifestó, amén. Por ahí están diciendo, por ahí, bendito es un nombre, por ahí están hablando que supuestamente ya estamos a la mitad de la semana, bendito es un nombre. Y estoy escuchando que están hablando de gente de Israel. Y eso me llama mucho la atención a mí. ¿Por qué? Porque realmente hay falta de conexión en la palabra. Y Dios, bendito es un nombre, Dios es el que revela. Dios es el que confirma. Dios aún tiene misericordia, pero esta misericordia ya poco a poco se va a distinguir. ¿Por qué? Porque ya Dios está alertando también, está avisando que está siendo provocada su ira. Y Dios está comenzándose a irar. Porque, por ejemplo, hay un pastor del Brasil, por ejemplo, te escucho esto, bendito es un nombre. Escucha esto. Hay un pastor que hace poco, más o menos, para el 30 de marzo había sacado un audio. Y ese audio se comenzó a viralizar por muchas partes de las redes sociales. Y él justamente había hablado, creo que el 27 de marzo del mes pasado, pero él justamente murió el 30 de ese mes. Era increíble cómo Dios le estaba usando. Y se puede sentir la presencia de Dios, cómo Dios comienza a decirle, a revelarle lo que se viene. Y confirma, hay gente que Dios les está mostrando. Por ejemplo, hay un video que publiqué hace poco, donde Dios les está hablando a gente que no tenían, digamos, la conexión. A personas, a mujeres y a hombres, Dios les está hablando. Pero ojo con eso también, bendito es un nombre. Ojo con eso, también el enemigo tiene esta autoridad. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que están comenzando a comportarse como difamadores, como burladores. Como personas que simplemente son insensatas. Personas que desechan la verdad. A ellos, bendito es un nombre, a ellos les viene este engaño. A ellos les viene este poder engañoso que Dios permite usando al enemigo. Amén. Porque Dios les permite para que se cumpla su palabra. Bendito es un nombre. Entonces, bendito, te conviene en este tiempo andar en santidad, conectarte con Dios, recibir a la verdad que es el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no seas engañado por estos poderes engañosos, por estas señales que van a ocurrir y mucha gente no va a comprender. Por ejemplo, si tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes saber si es de Dios o no de Dios de acuerdo a lo que el Espíritu te siente. ¿Por qué? O sea, a lo que el Espíritu te hace sentir. Por eso es muy importante tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como un detector de la maldad. Bendito es un nombre. El Espíritu Santo es aquel que te avisa, es aquel que te guía, el que te avisa del peligro, el que comienza a guiar tus pasos. Amén. Por eso es muy importante llenarte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo en ti comenzando a edificar tu vida. Porque Dios quiere usar, Dios quiere usarte, Dios quiere usar a multitud. Porque hay mucha gente, hay mucha gente que necesita ayuda en este tiempo, justamente porque en estos tiempos son peligrosos. Tiempos de confusión, tiempos de error, tiempos de dolor, tiempos de desesperación. A tal punto, como dice la palabra, tiempo de terror. Bendito es su nombre. Santo. Entonces, recuerda, estos sonidos, estas luces, si Dios me permite, voy a publicar estos videos. Amén. Para que te des cuenta, simplemente son justamente los espíritus malignos, lo que hablé, lo que Dios me permitió hablar. Demonios que se están materializando, porque se están alimentando justamente del miedo, de la preocupación de la gente. Porque eso atrae. Ya Dios había revelado que venía y él le sigue viajando y que ángel le venía. Y como escucha esto, y también te dije, bendito es su nombre, como Dios comienza a ejecutar su palabra, entonces el diablo quiere imitarlo también. Entonces, ¿de dónde vienen los demonios? La Biblia dice que esos demonios, esas potestades, esos principados están en las regiones celestes. Hermano, ¿y dónde son las regiones celestes? En el primer cielo, si tú coges un telescopio o tú miras la NASA ahí, comienzas a ver todo ese espacio donde es color medio celeste, te vas a dar cuenta que esas son las regiones celestes. En esos lugares del espacio, desde ahí se acercan. ¿Y quiénes están haciendo atraer todas esas cosas? Pues el miedo, el terror, el pecado. Tanto es el pecado en el mundo que justamente ellos comienzan a deleitarse y se acercan. ¿Por qué? Porque justamente Dios permite. Dios es soberano. Amén. Dios es soberano y permite todo esto. Y él está a punto de ejecutar. Él está a punto de ejecutar, dice, santo. Y comienza. Y dice el espíritu, cada persona tiene que levantar su bandera. Santo Dios de Israel. Cada persona tiene que levantar su bandera, su corazón, dispuesto a su corazón, dice, a entregar su vida. Así como yo entregué mi vida por ti, dice el espíritu del Señor Jesús. Así como yo fui crucificado, santo Dios de Israel. Así como que, wow, santo, así como yo realmente te amé, dice santo. Tú también tienes que amarme, dice el espíritu santo. Y es necesario, bendito Dios, es necesario que tú humilles, que te reconcilies conmigo, dice el Señor. Para que no puedas ser engañado, para que no puedas ser confundido, para que no caigas en espíritu de error. Para que yo te pueda guiar en mi espíritu santo. Para que yo tome las manos tuyas y tú seas guiado a toda verdad, santo. Oh, bendito Dios. Dios, escucha, santo Dios de Israel. Por eso, hermano, amigo, es necesario ahora más que nunca que te conectes con Dios. Y no entres en este pavor, no entres en esta confusión, no entres en esos falsos maestros, en esos falsos profetas. Los medios televisivos también son falsos profetas que confunden la verdad y dan prioridad. Escucha esto, aparentemente pueden ser ciertas, pero en el trasfondo, en el trasfondo de ese conocimiento, ese conocimiento de hombres vano, más el conocimiento y la palabra de Dios prevalece. Porque la palabra de Dios nunca pasa. Como dice la Biblia, la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. ¿Dónde pones tu confianza? ¿En el hombre? ¿Dónde pones tu fe? ¿En el hombre? ¿O pones tu fe y tu confianza en el creador de todo, el Dios viviente, Jesús de Nazaret, el que te dio la vida en Jesucristo, es quien tienes que poner tu confianza? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, amigo, hermano? Gloria a Dios. Dios, por tanto, es soberano. Es soberano y Él te ama. Aún, aún quiere rescatar a muchos del hoyo donde se encuentran. Aún Dios quiere darle conocimiento para que no se pierdan. Aún Dios quiere ayudarles. Aún Dios quiere bendecirles. Aún Dios quiere, santo, restablecer el pacto que ha dejado, el pacto de la misericordia, el pacto del amor, el pacto de la salvación. Dios quiere, bendito es su nombre, Dios quiere realmente, santo, limpiar, limpiar, dice corazones, limpiar los corazones que están entenebrecidos, los corazones que tienen mucho conocimiento de hombre. Dios quiere alimentarte de tu palabra. Dios quiere, en este tiempo, dice, de cuarentena, en este tiempo que realmente estés andando en esta conexión con Él, para que comience a transformar tu vida. Amén. Para que comience a tomar tu vida, porque Él quiere estar en esencia en ti, porque tú eres Él y yo tú, dice el Espíritu Santo, porque te he creado a mi imagen, dice el Espíritu Santo. Porque yo, santo, porque bandí, santo Dios de Israel, porque yo soy tu Padre, santo, y yo te he creado y te conozco y conozco tus pasos, conozco tus pensamientos, conozco lo que vas a hacer, conozco a santo, hasta lo más santo, hasta lo más íntimo de ti. Y te dice el Espíritu Santo, el Señor Jesús de Nazaret, ningún arma forjada contra ti prosperará, dice, santo, ni pez te tocará tu morada, wow, ni un guisanto, ningún pelo de tu cabello, santo, se desvanecerá. Pues, ¿sabes por qué? Bendito es su nombre, ¿sabes por qué? Porque Dios te guardará, pero siempre y cuando Dios nos guardará de todas estas cosas que van a acontecer en el mundo, de lo que Dios va a permitir al diablo que va a acontecer, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Para ser probados muchos, para que estemos limpiecitos, estamos relucientes como un oro, como un diamante delante de la presencia de Dios, porque Dios es reluciente y nosotros tenemos que ser, imitar a Él, tenemos que ser semejantes a Él, porque somos semejantes a Él, tenemos que estar en esa santidad, porque solamente con santidad y con esa pureza podremos ver al Creador, al Dios, al Dios Todopoderoso, al Señor Jesús de Nazaret, bendito es su nombre, santo. Por lo tanto, no te confundas, amigo, hermano, pueblo de Dios, no te vayas a confundir de todas estas cosas que están viendo en las luces. Comparte este video para que las personas sepan y entiendan lo que están viendo, lo que están escuchando en el cielo. Se ha manifestado, esto se ha manifestado justamente en Sudamérica y se ha manifestado en muchas más naciones a nivel mundial. Nunca se ha visto esta manifestación masiva de estas entidades, digamos, demoníacas, porque son ovnis, son objetos voladores, luces, manifestación, porque el diablo tiene alta tecnología, escucha esto, el diablo tiene alta tecnología y es capaz de hacer muchas cosas. Y mucha gente y muchos hombres están hablando de proyectos, hablan de proyectos blue, de proyectos hard, ni ellos mismos saben de lo que hablan ni conocen siquiera aquel proyecto, bendito es su nombre. Solamente hablan, solamente hablan de lo que escuchan en las redes sociales, porque tú no has estado ahí para ver y trabajar en un proyecto blue o un proyecto hard. Y eso es lo que te van a decir y eso es lo que, bendito es su nombre, y eso es lo que justamente planifican los gobiernos ocultos, para diversificar ese conocimiento y entonces justifican algo para confundir las masas, bendito es su nombre, para confundir la mente y hacer y poner su fe que eso es así, amén. Cuando la verdad está en la palabra del Señor Jesús, recuerda, Dios envía un poder engañoso a todos aquellos que no aceptan la verdad, que no obedecen a la verdad, que no creen en la verdad, amén, a fin de que sean condenados, porque justamente no aceptaron al Señor Jesús de Nazaret, eso es lo que Dios me pone en mi espíritu, para que tú entiendas, amén, no te dejes guiar por todo eso, sí, es verdad, pasará que en la China comienzas a ver tus proyecciones de hologramas, sí, es verdad, pasará que la inteligencia artificial comienza a desarrollarse en Japón y comienzan a ser robots, sí, todo eso es necesario, porque en Daniel, si tú lees Daniel, dice, y la ciencia aumentará, por lo tanto, era necesario que la ciencia aumente, pero también dice la palabra, los impíos no comprenderán, bendito es su nombre, más quién, más los justos, los entendidos comprenderán, y quiénes son los justos, quiénes son los entendidos, bendito es su nombre, toda aquella persona que se ha humillado delante de Dios, se ha bautizado en su nombre, ha recibido el Espíritu Santo, anda en verdadera santidad, está perseverando, está justamente luchando, amén, está alcanzando, está perseverando por alcanzar su salvación, que está conectado con Dios, se alimenta con Dios de su palabra, bendito es su nombre, esos son los justos, que practica la justicia, que practica el amor, que practica la bondad, que practica la misericordia, han dado frutos en el Espíritu Santo, paciencia, bondad, mansedumbre, ellos son los justos, que verán al Señor Jesucristo, y ellos no reciben este espíritu engañoso, amén, no reciben esta confusión, ¿por qué? porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, Santo Dios de Israel, no te dejes engañar, recuerda, Dios es soberano, Dios es el que permite, y aquí a poco comenzarán a suceder más cosas, comenzarán a confundirse, mucha gente, multitud de gente, mucha gente, entrarán mucha gente en pánico, ¿por qué? porque todavía, bendito es su nombre, mira lo que dice el Espíritu, porque dice el Espíritu, su Espíritu Santo está contricto, ya lo vino hablando, el Espíritu Santo está contrito el Señor, y se está aumentando, dice Santo, bendito es su nombre, mira lo que Dios me está poniendo esto justo en este momento, dice que el Espíritu Santo del Señor Jesús está tan contricto, que la tristeza ha alcanzado el corazón de Dios, amén, a tal punto que está como airándose Dios, se está airando, y justamente eso despierta, despierta su ira, amén, ¿por qué? porque ve a su Espíritu que está contricto, ve a su Espíritu que siente mucha tristeza, ve a su Espíritu que hay dolor sobre la tierra, ve a su Espíritu que el hombre ha permitido que el mal gobierne su vida, ve a su Espíritu, porque Dios, bendito es su nombre, porque Dios lo ve todo, Dios escudriña el corazón de cada hombre, Dios conoce el pensamiento de cada persona, Dios lo sabe, no hay nada, dice el Espíritu, no hay nada que esté, Santo, que esté encubierto delante de mis ojos, no hay nada, Santo Dios de Israel, todo lo veo, todo lo escucho, todo lo escudriño, no hay nada que esté, dice, encubierto, porque yo soy la luz, y la luz, dice Sandiri, la luz es que alumbra, y toda tiniebla, dice, toda tiniebla tiene que salir a la luz, Santo Dios, Dios Santo, bendito es su nombre, Santo Dios de Israel, wow, Dios es soberano, amigo hermano, Dios es soberano, comparte este video, comparte este video, que el Señor Jesús te bendiga, y pueda estar en otra oportunidad, amén, bendiciones, voy a tratar de publicar esos videos que te comenté, pero no para que tú te confundas, si vas a compartir los videos que Dios me permite, es para que justamente tú también compartas con este video, para poder comprender qué es lo que está ocurriendo en el cielo, en estos últimos días, en este mes de abril y de marzo, amén, bendiciones a todas las personas, Dios me los bendiga, muy buenas noches.